Hola, bueno, amigos, ese día voy a cantar porque me suscribí, es una clase de canto y entonces voy a cantar, pero en unos cantos, bueno, cuando cante entonces ya, para grabar, ya, ahí está. Él es mi amiga, mi amigo que es, es una noche, nota de miel, suena en mi mente, sin desayunar. El amigo que es, es una noche, me ha terminado. ¡Oh mamá! ¡Ella me ha besado! ¡Oh mamá! ¡Estoy enamorado de la bomba! ¡Ella me ha besado! ¡Oh mamá! ¡Estoy enamorado de la bomba! ¡Oh mamá! ¡Estoy enamorado de la bomba! La cosa, pensando en ella, puedo soñar, sé que la quiero, tan poder, simple y diferente, mi niña de mujer. ¡Gracias! Estoy enamorado de la Wozna Má Esto es enamorado de la Wozna Má Wozna Má Estoy enamorado de la Wozna Má ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias.